¡Ay, te amo! Muy bien. A ver cómo es este rol de jugar un poco a lo que hace el abuelo. ¡Ay, qué rico! Los mini jurados. Mirá, mirá qué lindo. Es rico. Lula, Ramón, Normandito, mirá. ¡Religión! ¿Hay algunos tips, alguna recomendación a la hora de degustar? Ah, no, que justamente que puedan expresarse como quieren. Es muy lindo que un chico te pueda decir lo que siente. Perfecto. Las palabras que se sugieren. Sí, no hay que condicionarlo. ¿Qué te pareció eso? Me mató un día. Le hice un flan. Dije, está rico. Dije, sí, está buenísimo. Perdí un poco de gusto a huevo. ¡Bien! O sea, tiene un paladar exquisito. Sí, sí, sí. Te invito, acá está, Fel. Ahí está. Son distintas las tortas. Va a ir cada uno a agarrar una cucharita. Nosotros también, ya que estoy, yo te digo que le entro. Sí, sí. Sí, sí, pruebe, pruebe. A ver. Mirá que tiene que preparar un bocado de todo. Sí. Es televisión. ¿Esto primero qué es? Tiramisú, ¿no? Tiramisú, parece. ¿Qué tiramisú? No, no es tiramisú, es un bizcocho con dulce de leche, eso. A ver. Tres leches, póngale tres leches. Mirá, el torpe Felipe está por acá. No pasa nada, torta tres leches. El abuelo es lo mismo que yo. Torpe, no. Cuando puedas, Bianca. Pará, pará. ¿Cuál es tu apreciación? Yo lo juro. Voy a hacer un pequeño problema técnico, chicos, a ver. No pasa nada. En la alpargatita. Bianca. Está muy rico, me hace, se me hace. Pasa siempre. Se te hace familiar, se le hace familiar. No se pisen cuando hablan, chicos, porque es televisión. Perfecto. Ahora, a ver, Felipe. Ahí está. Muy bien, Felipe. ¿Gustó? Gustó, ¿eh? Es muy generoso, es muy generoso la de... No, pero... Sí. Si es de tres leches, yo de acá... Muy bien, pero me gusta porque manejó la tensión. Vos viste que hizo como una pausa. No, tengo para los otros también, Felipe. Ah, bueno. A ver. De acá te digo por tres leches, está un poco seco. Siempre ese cuchara así, pequeña o tenedor, da lo mismo. ¿Algo más para acotar, Feli? No. ¿Alguna textura, dulce de leche? Yo diría que no le pegabas mucho más porque vamos a caer en... Ah, es resuave. El dulce de leche. Es resuave, dice. Suavía. Yo no lo voy a probar. Es como el dulce de leche del abuelo. ¿De tres leches, dijeron que era eso? ¿Falta alguna leche? Sí, le falta bastante. No, sí, no está tan esponjoso, tal vez. No, además es más... Hay más jugo de leche, de crema, de leche fluida, en realidad. Le mata... El dulce de leche mata todos los otros sabores, me parece. Pero está rico. Está rico. Claro. ¿Te gustó? Muy bien. ¿Te gustó o no te gustó? Me gustó. Te gustó. Perfecto. Vamos con este. Está sin usar esta, ¿eh? Primero Feli, entonces. A ver, Feli. Un poquito, Feli. A ver. ¿Esto qué sería? Ay, no, dice que amor, yo te amo. Está congelado. Eso. Dale ahí. Dale ahí. Saqué de la cápsula de arriba, si querés. Ahí está. Uy. A ver, Feli. Ahí voy a probar un bocado. ¿Bianca? Es como una torta con helado. Torta con helado. Torta helada. Torta helada. Sabe bien, te gusta, la textura está bien. Sí. Sí, está bien. Está muy bien. Lo gris, eso, eso, me gustó, pero lo de arriba no. ¿Viste? Eso es más chocolate y tampoco lo son ti tanto. No te gustó tanto. El chocolate amargo no me gusta. Lo detesto. ¿Tiene algo? Ay, lo detesto. Me gusta esa. No, 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 pero eso está bien, no está bien. Si no me gusta, está bien. Tiene un poco de café. Sí, uy, uy. Ay, me encanta el café. Tiene un poco de café. Sí, 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 sí. Es impresionante. Comer limón crudo, o sea, sacar y hacer otra cosa es loco. Digo, pero como jurado pasa eso, que a lo mejor te llama más la atención un plato y te pones ansioso. No, como jurado tengo que probar todo. He probado todos los platos. Siempre, sí. Siempre. ¿Del mundo? ¿Cómo? ¿Del mundo? No, de lo que grabo. Ay, lo quiero mucho. Y bueno, casi, la verdad, porque sos, sí, sos un gran chef. No sé si el mundo, si has recorrido todo el planeta, pero... Bueno, sí. Si lo dices vos, te lo tomo, pero no lo considero así. ¿A qué lugar del mundo te gustaría ir? Pensalo. Pensalo después. Ven y, Bianquita. España. España. Y Francia, ¿no? No, no, Francia no. Japón, Japón. España. Dale con Japón. Y dale con Japón. A ver ese. En varios japoneses, en París, buenísimo. A ver. Tome un poquito, así puedes hablar. Está rico. Está rico. ¿A qué sabe? Frutilla, ¿no? Para el digo. Frutilla. Sí. Y otro, otro, morfada. Frambuesa. ¿Y frambuesa puede ser? Una mousse, me dicen, de frutilla, ¿no? Sí, se ve de aquí, ¿no? El color es re natural, ¿no? Súper natural, ¿eh? Un rosa, uf. O sea, que tiene colorante, decís. Así, te haces el... Ay, me lo quiero comer todo. Ay, me lo quiero comer todo. Uy, gustó mucho, ¿eh? No, 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 pará, pará, pará. Sí, dice que quieres, sí. Después, después, después de grabar. Bueno. Te lo guardamos. ¿Qué nos llevas? Hasta ahora, Feli, este sería el que más te... Le pones 10 felipes. 10 felipes. 10 felipes. A este, ¿cuántos felipes le pones? Siete. ¿Siete felipes? Es muy bueno. Nueve. ¡Ah, muy bueno! Es de leche, él sí. ¿Bianquis? Ah, no, no. Mousse de limón. De limón. ¿A ella es donde le gusta o no le gusta? ¿Rapá o no? Sí. Gusto, ¿eh? Está rico. Sospechoso, sospechoso. 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 Ay, te quiero mucho. ¿Qué es lo sospechoso? Yo también digo lo mismo, ¿eh? Sospechoso, a ver. A mí está muy rico. Está bien. ¿Cuál sería la sospecha? A ver, ¿qué es trucho o qué? A ver. Trucho no. Trucho no. No es otra de a mi enventular o de a mi enventular, o de a mi enventular, digamos. A ese le doy cinco felipes. ¡Ah! Yo también. Cinco. Vos diez. Vos no sos objetiva, pero no que discutamos. Upa, tensión, ¿eh? No, lo que sí da como la textura, da, sí, da como muy... Ximica. Ficticia, química. Sí, química. A mí también. Sí, 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 estoy muy de acuerdo. Como si tuviera mucha... ¿Cómo se llama la gelatina sin sabor y esa cosa? No puedo decir el nombre, pero gelatina sin sabor. ¿Gelatina sin sabor se llama? Sí, sí.